Bueno, es independiente. ¿O en dejado? Es, no sé, yo tengo una convicción, yo respeto lo demás, porque efectivamente nosotros ya tenemos claras las cosas, cada uno de nosotros. Pero, ¿experiencia o juventud? Siempre va a prevalecer ambos, pero de todas maneras se tiene que ver el equipo, porque no podemos hablar de una sola persona, se tiene que hablar de equipo y de su hoja de vida. Salomónica, yo voy a pedir a los colegas, salomónicamente, escoger. Son abogados que tienen que tener el tiempo suficiente como para hacer algo por el colegio, porque no vaya a ser que dos o tres, como acostumbradamente lo tienen, se queden como directivos del colegio de abogados y a las finales no hagan nada. Entonces acá se tiene que ver, si entran a ser elegidos en la junta directiva del colegio, tienen que entrar a trabajar, no solamente a sacar, pues, para su currículo, nada más. El colegio de abogados tiene un rol muy importante, y sin embargo, pues, si vamos a entrar a decano para callarnos callados y ser cómplices de lo que viene pasando, mejor nos postulen. ¿Qué conviene, ser un abogado litigante o un abogado que sea de una institución del Estado? No, acá se tiene que tener en cuenta que el abogado tiene que ser solidario con sus colegas, sea en la administración pública, o sea el abogado de libre elección, o el abogado de defensa pública, porque acá todos somos de una sola casa a la cual pertenecemos como orden, el colegio de abogados. Gracias.